¡Ey! ¡A uhhh! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¡Es algo de喜歡 Chantú? ¡Sí! ¡A ver mi grito! ¡Allá va bien! ¡Eh! ¡Hierva arriba! ¡Allá vele! ¡Es bonita, qué bonita, qué bonito! ¡Es bonito que estás aquí! ¡Eso! ¡A la izquierda arriba! ¡ya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mamita vino a mi ventana, una palomita vino a mi ventana, me acordame por las noches, con mi moto entre tus manos, orgullosa. Y que por la tarde sueles caminar Por la misma plaza que te iba a buscar Y en ese barco que te rezaba Donde grababa tu nombre y el río Orgullosa, orgullosa Deja tus caprichos, ven a hablarme Saca de esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme De una tontería de enojarte Porque ya no aguanto el esperarte Dígame que pronto vuelvo amarte Orgullosa Deja tus caprichos, ven a hablarme Porque sé que quieres perdonarme De una tontería de enojarte Porque ya no aguanto el esperarte Dígame que pronto vuelvo amarte Y arriba Peñalol Ahora sí, muchísimas gracias A la respuesta arriba mi gente Vamos, 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 vamos Tus besos son como un caramelo Tu boca tiene un gusto a miel Yo le quiero besitos que me dejes Besito, besito Yo le quiero besitos que me dejes Tus labios te vienen Tu cuerpo es una locura En mí no me haces perecer Yo le quiero besitos que me dejes Besito, besito Yo le quiero besitos que me dejes Tus labios te vienen ¿Qué? Algo me llaman a gente que me dejes ¿Vale? ¿Vale? Vamos que vamos primero, ¿qué? ¿Vale? 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 Gracias, mi gente linda Muchas gracias